¿Quieres ser radioaficionada o radioaficionado? ¿Conoces la radioafición? Escucha a las y los radioaficionados y súmate. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es San Julio Aguirre Taboada, soy radioaficionado. Soy director de la Red Nacional de Emergencia de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Soy radioaficionado porque es un pasatiempo muy interesante. Es científico, es técnico y además permite hacer muy buenos amigos a lo largo de prácticamente todo el mundo. Es muy entretenido, pero además nos da la oportunidad de dar un servicio social, como es en el caso de las emergencias. Esta es una de las cosas que más me ha movido a mí porque vivo en Colina. Colina es un estado pequeño, pero que tiene un volcán activo. Está expuesto a huracanes, inundaciones y también a terremotos. Entonces, mi intención es siempre estar preparado para cuando sea necesario apoyar a la sociedad civil en el estado de Colina. Y no solamente en el estado de Colina, sino en donde sea necesario. Es por eso que los invito a que busquen a los radioaficionados que estén pendientes de las actividades que hacemos para que podamos, para que se puedan integrar con nosotros a formar parte de esta gran familia. Porque créanme, es de lo más divertido. Tener muchos amigos, pero los que no conocemos físicamente, pero que de repente un día en una reunión como esta, nos encontramos con amigos con los que hemos practicado mucho tiempo, durante mucho tiempo. Y es fantástico poderlos conocer en persona y hasta divertido porque no somos como nos imaginamos que somos. Los invito, por favor, a unirse a esta familia de los radioaficionados mexicanos. Muchas gracias. ¿Te gustaría ser radioaficionada o radioaficionado? Escanea el siguiente código QR y revisa toda la información.